muy buenas noches muy buenas noches a los muchachos un saludo desde la ciudad muy caliente de neiva vamos a hacer el sorteo para la copa dominguera de el domingo 5 de mayo de 2019 de csgo muy bienvenidos sean todos ustedes soy monk para los que no me conocen deben ser muchos porque hace mucho tiempo no juego de manera permanente pero disfruto mucho organizando eventos es mi entretención entonces soy el encargado de organizar torneos y copas en la salud arena entonces pues bienvenidos al stream para nuestro sorteo cambiamos de escena porque esto está como aburrido esta es la plataforma que vamos a utilizar tournament pero antes de eso hay que hacer un par de anuncios parroquiales primero que todo a sol arena el equipo de la organización tuvo un par de problemas el que el de un par de problemas dos jugadores un par de problemas entonces no van a el equipo no va a participar y desafortunadamente entonces vamos a tener solamente cinco equipos y vamos de una vez aquí a la plataforma de de tournament para que vean la lista de los participantes significa que vamos a tener a mythical gaming espero que se pueda leer las letras pero pueden seguir el cursor y créanme cuando les digo que ahí está lo que digo que dice mythical gaming spectra spectrum underplayers explicit gaming y volta 7 son los cinco equipos con los que vamos a contar en este evento el premio al primer lugar es el único premio que hay son 100 mil pesos que ya conocen los detalles no pero los detalles para el pago están en la ficha técnica de la página sol arena puntocom que nuestra página como organización originalmente el plan del evento era el mejor de tres el mejor de tres eliminación sencilla pero con cinco equipos pues eso se devuelve como muy aburrido entonces para jugar un poco más no ya confirmo ahí están los cinco equipos los cinco equipos que van a participar para jugar más y para entretenernos más pues cambiamos o cambie el evento a el mejor de tres pero eliminación doble es decir operó el blower bracket o bracket de winner y loser bracket entonces qué significa eso cada equipo va a jugar o tiene derecho a perder dos veces dos veces tres o dos mejores de tres entonces por ese lado creo que podríamos jugar creo que jugaremos una serie más en mis cuentas este es esencialmente aunque aquí no se ve bien segundo estructura y vamos a ver el la estructura del bracket completo esta correspondería a la estructura completa del 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 evento comenzaremos entonces mañana el domingo con esta con esta esta aquí y esta aquí a las 10 de la mañana y a medida que se vayan desarrollando se vayan que queden ubicados en este en estos dos encuentros son los que abren y pues hagámosle a lo que lo que vinimos no entonces una cosita vamos a llenar la lista vamos a hacer el sembrado de los de los equipos el sembrado va a ser este lo vamos a llenar así de una y después vamos a darle aquí aunque no lo crean este botón acá es para para generar una repartición al azar esa repartición al azar la vamos a hacer tres veces listo entonces el listado que quede después de la tercera oportunidad es el que quedará definido para los brackets creo que son reglas claras para todos todos conocemos entonces el desarrollo de la circunstancia vamos a ver cómo va a ser el torneo entonces pues vamos a ver vamos a añadir a todos los equipos entonces aquí ya están todos los equipos y vamos a hacer ya les dije esto todavía no vale vamos a hacer tres tres sorteos al azar y el tercero o el último que quede de esos tres va a corresponder a la línea o a los brackets organizados listo entonces va el primero va el segundo y va el tercero entonces tomen nota igual de esto entonces para que tomen nota mañana perdón estoy loco el domingo iniciaríamos con Volta y Mythical Gaming a las 10 de la mañana y en simultáneo en el otro servidor Spectrum contra Under Players en el servidor 2 en el servidor 1 ya ahorita me siento y organizo ese tema y después iríamos avanzando conforme se hayan llenando las llaves entonces el siguiente match sería necesariamente explicit para ir avanzando en el upper bracket o en el bracket de arriba y el siguiente match o el siguiente digamos la siguiente serie sería entonces esta parte de aquí y esta de aquí abajo para adelantar la primera del que del lower o del bracket bajo y de una vez saldría el primer eliminado al equipo y ya de ahí en adelante si la memoria no me falla los brackets quedarían parejos upper y lower bracket reitero ese es el mejor de tres el mejor de tres con la posibilidad de perder con la posibilidad de perder dos digamos dos partidas o dos match sobre los servidores ya está o ya deben conocer o debieron haber conocido debieron haber conocido el servidor de prueba ya tengo uno contratado de esa misma empresa en el transcurso no mentira, en el transcurso de la noche no porque yo todavía estoy en la oficina entonces mientras llego a la casa y me me preparo para eso yo creo que ya es medianoche entonces bueno después miramos pero seguro mañana en la mañana por tarde al mediodía ya están listados los dos servidores que vamos a utilizar bueno ambos de la misma empresa el pin por lo menos para los jugadores desde Bogotá debería ser menos de 100 entre 90 y 100 lo cual creo que es bastante competitivo creo que no es nada más no hay nada más pendiente para esto cualquier cosa pues está la página de Azal Arena en los comentarios de la web lo revisamos el correo de la organización es admin.azalarena.com repito admin.azalarena.com facebook también lo revisamos o lo reviso pero no con tanta frecuencia y pues me disculparán si me demoró un poquito en contestar por esa vía en nuestra web pues aprovechemos de una vez en nuestra web está el Teamspeak que utilizamos que la ip es azalarena.com se me está escapando se me está escapando la dirección completa azalarena.teenspeak.network si no es malo aquí ya va a salir esto que es aquí entonces sí azalarena.teenspeak.network ahí pueden encontrar me pueden encontrar a mí el día del evento tenemos esto para que capturen tomen nota hagan lo que quieran entonces reitero para contactar a la organización primero pues yo por supuesto tengo steam moncds ahí me encuentran por el correo electrónico de azalarena que es admin.azalarena.com en los comentarios de la página web en facebook comentando nuestro directamente en nuestra página azalarena o en los comentarios que estamos dejando en csgo colombia y en el Teamspeak que vamos a tener un salón especial para 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 la organización listo entonces pues juventud es eso lo lo del día de hoy y ya sería pues seguir adelante les deseo a todos una feliz noche que se tomen unos tragos los que pueden tomarse unos tragos y siempre juiciositos nos vemos feliz noche chao chau chau Gracias por ver el video.